Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver estos coches, pero también vamos a hablar un poquitín de qué coches son. Estos son los famosos Lamborghinis. Lamborghini es un fabricante de automóviles italiano deportivo, cuyo emblema es este, Torre de Lidia, y ese es el clásico emblema de Lamborghini. Lamborghini es una fabricante italiana que fue iniciada en 1963 por el fabricante de tractores Ferruccio Lamborghini, que es esta persona que está aquí. Él se dedicaba a hacer tractores, pero después de que le fue muy bien haciendo tractores, decidió comprar autos deportivos. Y cuando compró un Ferrari, y que no le quedaba bien, tuvo esta pequeña plática con Enzo Ferrari, diciéndole que sus coches no funcionaban. Y Ferrari le contestó que un productor de tractores no tenía ninguna idea de autos deportivos, no tenía por qué opinar sobre él. Entonces fundó su empresa, muy cerca de la fábrica de Ferrari. Y desde entonces se dedicó a hacer autos deportivos. Y ha hecho unos autos impresionantes. Para muestra basta un botón. Y ahorita vamos a ver más de la reunión del Lamborghini en México, en la Ciudad de México, para que vean más autos de estos. Como la mayoría de los autos super deportivos, casi cada auto está hecho para personal. Entonces van a haber muchísimos, y difícilmente van a haber dos iguales. Estos autos cuando los pide uno, los confecciona uno, como uno necesita o como uno quiere, y eso hace que sean todos diferentes. Casi totalmente diferentes, todos. Vamos a dejarlos un poquito con las máquinas, para no meter mi linda voz en esto. Pero con muchas de las historias de estas empresas, pues cuando son solamente de una persona termina yéndoles mal. En 1977-80 terminó en bancarrota. Y tuvo después todos estos dueños. Actualmente es parte del grupo Audi AG. Siempre ver o oír un Lamborghini en donde sea, es bastante interesante. Los tiempos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!